¡Uy, despreso! ¡Buah! Eh... ¡Increíble! Esto no tiene otro nombre más que increíble ¡Hola, José! ¡Ay, cómo se ve! ¡Hola! 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 Este es el director ¡Hola! 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 Corazón valeroso, una osadilla excepcional, no te arredra lo desconocido, ni te importa lanzarte sin ayuda al peligro Eso es, esa soy yo Tal vez encajes bien en Gryffindor ¿Me ha puesto de Gryffindor? ¡Uuuuuh! Si es que lo llevo en la sangre, chicos, lo llevo en la sangre, creo que hace falta un pequeño cambio En la iluminación Vamos, vamos, somos Gryffindor La casa de Gryffindor, osadilla, o sea, asociada a la osadilla, la valentía y la caballerosidad Si es que soy yo Valiente, osada y una dama Y una dama Se han liado las luces, sí, pero ya está, ya está, ya está, ya está Ah, vale, puedo elegir una distinta El sombrero seleccionador tendrá en cuenta tu decisión para destinarte a una casa Soy Gryffindor, pero a muerte, si es que lo hemos sacado Acepto Ay, qué guapa estoy Sí, ya estaba, ya era guapa ahora más Ah, y una cosa más Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada Este año la temporada de Quidditch se ha cancelado No me digas que no hay Quidditch Como que no hay Quidditch, tío En fondo no ha quedado mejor las espadas amarillas Probamos Menuda entrada Encantada de conocerle Soy... Profesora Weasley ¿Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor Como le decía Soy la profesora Weasley Es un placer El placer es mío, profesora Como subdirectora es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común Es por aquí Y se ponen como verdes, ¿no? No sé por lo que se ponen No es habitual que los alumnos... ¡Ojo, la dama gorda! Seguro que será una aventura Estoy deseando empezar Recuerdo la primera vez que entré en la sala común de Gryffindor Después de la selección ¿Usted fue Gryffindor? Soy una Gryffindor Pero siempre se me olvidaba la contraseña cuando era joven Caput Draconi ¿Contraseña? La contraseña es Grata Domum Me la han cambiado Grata Domum Puedes entrar Bien hecho Ahora, entre e intente dormir un poco Mañana le espera un gran día Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase Gracias, profesora Weasley Uy, pero que voy por un túnel Es que disfrute su primera noche en Hogwarts Dulces sueños Toti, gracias por el follow Eh... Qué guapo Qué guapada Ahí durmió Harry Parece que no hay nadie Será mejor que vaya a la sala común Damos la bienvenida a Hogwarts Eh... Me quiero pasar el juego en cada casa Me quiero pasar el juego siguiendo de cada casa Para ir a las salas comunes de todo Bueno, no sé si podré entrar Pero más que nada por... No sé de cada una Como me vea bien al acercarme Me da algo No, nada Aquí no Hola, qué guay Encuentra la sala común Vale Lo primero miro por aquí Vale, por dónde se sale Aquí Coño, qué susto me ha dado yo Me acabo de asustar por abrir una puerta Tú Vale Seguimos subiendo Y nos venimos para acá ¿Estás hablando de mí, niña? Están hablando de mí Si es que llego ya Os lo he dicho Y causo sensaciones Porque habla todo Dios de mí Vale, puedo ir a hablar con dos personas Con tres Voy a hablar con esta Que está aquí muy solo No sé qué estoy haciendo mal No es un hechizo complicado Debería poder hacerlo de forma no verbal ¿Por qué no funciona? Hola Te doy la bienvenida a Gryffindor Soy Crésida Un placer conocerte, Crésida Menuda entrada hiciste en la ceremonia de selección la otra noche Conseguiste llegar por los pelos Estudio con él Yo no diría eso Pero sí que estudié con él un tiempo antes de llegar Pues vaya Esperaba que pudieras darme algún consejo sobre lanzamientos no verbales ¿Es eso lo que estabas intentando hacer? Ah Sí Tengo un pequeño problema He dominado el encantamiento usando su conjuro Pero está dando guerra No cae duda Tal vez Hay que trabajar esos hechizos Venga Tu manejo de la varita podría ser más fluido Me apaño bien con la varita Gracias Hola, Popele ¿Qué tal, José? Voy a seguir practicando Sí, lo sé, Cami Lo sé que es de antes Pero no sé ¿La tengo que ayudar o qué? Porque la niña está muy borde conmigo ¿De verdad es tan difícil lanzar un hechizo no verbal? Ah, sí Y si no te sale bien El resultado puede ser un poco Embarazoso Por así decirlo Una vez intenté lanzar de pulso De forma no verbal Sobre una copa del gran comedor Y acabé dándole con el pudín Al profesor Sharp En toda la cara No le hizo gracia Pues buena suerte Me ha gustado mucho verte crecida Lo mismo Disfruta de tu primer día ¿Qué es lo mismo? Si poco más y me haces el hechizo a mí ¿Pero qué es lo mismo? Dice esta Si es que poco más y me echa a mí el hechizo Vaya borde A ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué de Weasleys tenemos? Me alegro de que Fick y tú estéis bien ¿Es verdad que iba una persona del ministerio con vosotros en el carruaje? Ah, esto Sí Un amigo del profesor Fick No pretendía cotillear Los dragones son muy desagradables De nuevo me alegra que estés aquí Gracias, Gareth Lo mismo digo ¿Eres pariente de la profesora Weasley? Así es Es mi tía ¿Te gustó la intro? Fue increíble Seguro que te puedes librar de lo que sea Más bien al contrario La tía Matilda me trata como si estuviera aún en primer año No deja de vigilarme La verdad, resulta un tanto asfixiante Pero no lo hace con mala intención Y es una bruja muy poderosa Puedes contar con ella ¿Desayunas cerveza de mantequilla? Ah, no He estado perfeccionando una receta que ideé este verano Ya casi está Pero según las reacciones Debo trabajar en ella un poco más Así que te gusta preparar brebajes ¿También se te da bien elaborar todo tipo de pociones? Bueno, tal y como yo lo veo No hay mucha diferencia entre elaborar una cerveza de mantequilla modificada Y una poción herbovitalizante Aunque no estoy seguro de que el profesor Sharp entiende la relación entre ambas No aprecio demasiado mi creatividad Muy bien Este ha sido majo La otra una borde Ha sido un placer Buena suerte hoy Pues no lo sé, José Pero de momento no tengo ninguna gana de quitarme Bueno, pues voy a robar otra manzana Que les he robado ya pocas Vale, ¿cómo subo yo ahí arriba? A ver, a esta Ah, vale, por aquí Nelly no hace más que llamar la atención ¿Por qué está todo el mundo tan tenso? ¡No hay peligro! ¡Anda, hola! Tú como si nada Me gusta cambiar el punto de vista de vez en cuando Pone las cosas en perspectiva Una vez llegué a lo alto de la torre de Gryffindor Por fuera Sin escoba ¡Cielos! Soy Nelly, por cierto Nelly Oxfair He oído rumores sobre lo que te pasó de camino a Hogwarts ¿Es verdad? Lo del dragón Es verdad Aquí no se miente No puedo creerlo ¡Qué emocionante! Y aterrador, claro Las cosas como son ¿Has traído emociones más que necesarias a Gryffindor? Y a Hogwarts ya puestos Vale ¿Qué dice la gente de mis viajes? ¿Qué dice la gente exactamente sobre mi viaje a Hogwarts? Ah, pues que escapaste del ataque de un dragón ¿Te parece poco? La mayoría llegamos en tren o en barco No después de escapar de las fauces de un dragón Normal que la gente hable Las noticias vuelan por Hogwarts Vale No te dan miedo las alturas Entiendo que no te dan miedo las alturas Siempre he hecho esas cosas Desde pequeña Una vez con cinco años Mi madre me encontró en el tejado No tengo ni idea de cómo llegué allí Pero con tantos pasillos y salas extrañas en el castillo Y todo lo que merodea dentro y fuera de los terrenos No hace falta escalar una torre para ver cosas increíbles por aquí Supongo que la mayoría nunca habrá visto un dragón ¿Y tú? Cielos, no Y nunca he oído que uno atacara un carruaje de ese modo Aunque claro, un carruaje no tiene mucha carne, ¿no? O ese dragón estaba controlado por los de la... La magia negra esta Lo que tenía los duendes O... O al... O tenía algo que quería el... La llave ¿Se veía los ojos grandes de la vida? No, es una locura, Jorge ¿Ves? Esta también ha sido bien maja Esta también Pero la primera era para darla con toda la mano abierta Por supuesto La verdad que no me lo creo, ¿eh? Tendrá un primer día en Hogwarts A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año Debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timos al final del curso ¿T-I-M-O? ¿Timos? Sí Los exámenes del título indispensable de magia ordinaria Determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio Hemos diseñado un plan extraordinario Para garantizar su éxito Yo quiero ser jugadora de Quidditch Vaya Libra como acaba de dar Pues ya me lo aprendí ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda Para que alcance el nivel esperado del quinto año Haría bien en sacar todo el partido a este objeto Es excepcionalmente valioso Es Nick casi decapitado Es Nick casi decapitado ¿No? Era el mismo pelo y todo Hola, Isra El director a mí tampoco me ha gustado Yo creo que era Nick casi decapitado Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor Siga el ritmo Parece que la guía tiene información para usted sobre el cuadro del pobre Barufio Utilice rebelio sobre él para ver qué dice la guía ¡Rebelio! Este retrato muestra al mago Barufio Celebre su... Por su lección cerebral Y por recordarnos lo que ocurre cuando no se pronuncian bien los conjuros Una vez dijo S en vez de F Y terminó en el suelo con un búfalo sobre el pecho ¿Qué tal huele ahí? Acabas de bloquear el desafío de la guía de campo Que aparecerá lo que... Vale Perfecto Los desafíos de guía de campo son una única forma de... ¡Uh! Puntos de experiencia A ver Este es tu nivel mágico Los XP que se consigan los desafíos aumentan tu nivel Y tu poder La guía de campo hace un seguimiento de tu desafío actual Selecciona el menú de desafíos para continuar A ver Cada desafío consta de categorías De bloquearás recompensas especiales con cada desafío que superes Desde aspectos hasta mejoras fundamentales Me hace falta aspectos, ¿eh? Porque me tenéis una ropa... Vale ¿Y qué tengo que revelar de todos? Ahí hay algo Ah, no, vale Ahí hay un candado ¿Cómo sé dónde tengo que revelar cosas? ¿En verdad? Aquí hay un candado Eso sí Pero no sé si le tengo que hacer algo Cerrado a nivel 1 No hay tiempo que perder Tiene que ir a clase ¿Qué clase? Ni qué leches Yo me la salto Hola, Rudolf ¿Qué tal? Yo las clases me las salto Harry Potter a pocas fue Pues yo voy a ser De la que va a aprender Cuando él venga Es como un destello Ah, justo a tiempo Una oportunidad perfecta Para enseñarle a usar las llamas flu Para desplazarse rápidamente Su guía de campo contiene un mapa del castillo Ábrala y busque el vestíbulo central Saludos de México Un saludito, Rudolf Enorme ¡Viva México! ¡Claro que sí! Has descubierto un punto de viaje ráfico Las llamas flu ¿Qué llamas flu? Los polvos flu de toda la vida Puedes abrir el mapa cuando quieras Para viajar rápidamente A cualquier Polvo flu Que descubras Vale Hogwarts se divide Ay, el campo de Quidditch ¿Y me estás diciendo que no hay Quidditch? Mira, yo soy Warner Y veo la gente toda la que está jugando Y hago un multijugador de Quidditch Les estoy dando una idea Tu ubicación Aquí tengo que ir Vale, aquí Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central Muy guay Vale, y el destello ese yo no le veo, eh Ahí tengo polvos flu Yo no veo el destello este que me dice Jorge Siempre pasa algo aquí Es el corazón de la colmena Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo Yo he estado en King's Cross, de verdad Eso será todo de momento Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras Me gusta Y me gustaría que acudiera a Hosmin lo antes posible Para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí Me gusta también ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica Se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras Por fortuna, tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hecat Para explicar esa materia a los alumnos ¿Qué aprenderé en encantamientos? Yo le pregunto todo, ¿eh? Lo que debería esperar Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles Creo que le gustará el profesor Ronen Es inteligente y divertido Además de tener talento para la enseñanza ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña Y cuenta con diversas tiendas y tabernas Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos Sí, sí Gracias, profesora Weasley Es mucho que absorber en su primer día Y lo que le queda Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales Para después de clase Enseguida se pondrá al día ¡Qué fortuna, eh! Que me pongan más En este uso de rebelio Diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos Así es, profesora Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias Y luego emprendieron el camino al castillo ¿Hay algo más? No, me temo que no Lo lamento, profesora Pero me temo que no hay más que contar Voy a ser fiel a cumplir la palabra No, José Me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora Tiene una aptitud para la magia poco frecuente Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts Tuvo que seguir el camino de un dragón No diría que elegí el camino del dragón, profesora Más bien diría que nos pilló de cara Muy bien, basta de charla Tengo que acudir a mi clase Profesor Fig, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto Gracias Buena suerte hoy No se olvide de usar la guía de campo Le será de mucha ayuda Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos Hola, Iker No, no está gratis, Mario Esta solo quiere que yo esté ahí trabajando y trabajando Me alegra verlo, profesor Lo mismo digo Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios ¿Le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora Weasley sobre nuestra llegada? Hice lo que pude, pero seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos Ya, bueno La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría Odio cuando cojo una pregunta y no sé qué va a pasar con la otra que dejo A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías Hablando de guías Y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley ¿Qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo Me gusta Leviosa El mapa está encantado para encontrar el camino Esto será increíblemente útil, gracias Tiene un día bastante completo por delante Con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita El señor Olivander le caerá bien Es un artesano excepcional y un buen amigo Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso ¿Me voy a ir a ver a Olivander? Céntrese en sus clases y preste atención La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo Ay, que me voy a Olivander, chicos Ay, qué nerviosa Misión completada, te damos la bienvenida a Hogwarts Vale Venga Vamos a comenzar la clase La clase se viene Uh, qué guapos La misma sala que en las pelis ¿Eso es todo? Bombarda Lerioso Profesora Hecat Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre Me llegan alumnos cada año Pero solo tengo una calavera de ébrido negro Qué varita más bonita lleva Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878 ¿Os sonará? Bien Os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo Acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo Sabiduría La sabiduría no entiende de edad Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar Levioso ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? Levioso El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? No Si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo Sobre todo en el fragor de la batalla Bien, practiquemos lo que hemos aprendido ¿Por qué lo llaman levioso y no leviosa? Entras en equipo Antes de entrar en la selección de túnicas, Charles sale a cambiar apariencia Ah, ahora miro Ya lo tenemos dominado eso, eh Ah, ese otro sitio no es el mismo ¿Cómo que no? ¿Es el de levitar? Vamos a probar con algo más grande ¡Qué guapo, tío! Empecemos con el lanzamiento básico ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Sí Esta vez Use primero Levioso Y luego el lanzamiento básico Recuerde Que un enemigo sorprendido Es débil Vale Soy buenísima De Slytherin De Slytherin Duelo Slytherin contra Gryffindor Vamos a por ello Llevo la capa La túnica llena de mierda, eh Vale, 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 vale Se va a enterar Venga, venga Venga, vale Sobradísimos No está mal para empezar Te has empleado a fondo Le he puesto en un brete Y ha superado el reto Puntos para Gryffindor Uy, esa frase es muy de película, eh La máxima excelencia Son capaces de conseguirla Y deben conseguirla Una cosa son los duelos en el aula Pero combatir contra magos tenebrosos O contra duendes Es harina de otro costal Me toco Gryffindor, pau Le recomiendo Le recomiendo Que siga practicando Siempre que pueda Quizá el señor Salo Pueda darle algún consejo De nuevo Bien hecho Ya le avisaré Cuando tenga más tareas Para usted Perfecto Requeando un draco Contra Harry Sí Y le he ganado Te tocó Lo elegiste ¡Me tocó! Hufflepuff No querría un duelo Con la profesora Hecat ¿Por qué, hombre? Siempre pensé Que el ebioso Era para los de primer año Ya no Te has enfrentado A Sebastian Es un gran rival Bien hecho Y si lo puse en modo difícil Lo he puesto en normal En lo que venía Yo siempre los juegos Los paso en normal Más que nada por Por disfrutarlos bien Y no estar ahí Me matan todo el rato ¿Sabes? Y es otro duelo Pues le digo que he practicado No tengo ni idea Si he practicado o no Pero venga Ya he tenido mis duelos Porque me contuve Que si no Ah, bueno Contra los de antes Me debes un buen duelo En el que no lo hagas ¿Sabes? Encajarías perfectamente En cierto club de duelo Exclusivo Y no autorizado Suena misterioso ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo Excelente No me equivocaba contigo Si quieres aprovechar Don Daya Jaleo Voy yo Eso es Ya sea para unirte A un club de duelo secreto O para colarte En la sección prohibida De la biblioteca Me gusta Yo voy para allá No hay problema Vale, perfecto Muy, 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 muy bien Aquí Detrás de ti Hay un asiento libre Gracias Hola Soy Nati ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ron? Comenzamos Bienvenidos al quinto año de encantamientos Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos Pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517 Qué guay Pero para empezar ¿Alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar Ya nos han cogido manía el primer día, eh Gracias, gamer, por la raid Muchas gracias ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale Gracias Pónganse en posición Vale Accio Lo tenemos No está mal Aprende bastante rápido Veo mucho potencial, pero recuerde Eso no sirve si no practica Claro, claro Siga así Y podría ser rival para la señorita Onai Muy bien, clase Hemos acabado con esto Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional He pensado que realizaremos una pequeña excursión Vayamos fuera a respirar aire fresco ¡Conmigo! Qué guay Ay Qué guay Qué locura de juego Ojo, estamos fuera del castillo Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia Y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto Así que Qué mejor que un poco de deporte Para probar los avances con el encantamiento convocador ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Así que ¿Por qué no empieza nuestra nueva alumna? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? El encantamiento convocador Vale Y abandone su hechizo en el último momento Al cierre Piense que es como los... Muy bien ¿Qué es eso que se ha pasado a todos? Ah, vale, 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 vale Eso es 50 puntos Espléndido Vale Muy bien Puntos para Gryffindor ¿Pero qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Onai ¿Podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? Te voy a ganar Te voy a ganar Ya le tengo el truco Usted será el azul Como antes Y señorita Onai Usted será el rojo ¡Qué guapo! Sí, señor Vale, empieza ella, ¿no? A ver lo que haces, eh Te pasas 50, vale Tengo que hacer 50, eh Así se hace ¡Mierda! ¡No! Pero ¿cómo la ha liado así? Vale Vale Esa le va como el culo Esa se le va Ah, pero ya voy a perder ¿Lo puedo reiniciar? A no ser que le tire Bien hecho Y no se lo tiré He perdido, tío Vamos a ponerlo más interesante Vale, vale, vale Otro intento, otro intento Bien Tiene una de ellas Lo que intentaba Pero sabía si se podía dirigir o no Vale, ahora la voy a ganar por mis narices De todas maneras es que ella hace todo 50 Vale, vale Vale, se te queda ahí Bien Soy tontísima, tío Vale Bueno, estamos igual No pasa nada Chócate, chócate, chócate Párasela Te pasas 50 Tengo que hacer 50 por narices Tengo que hacer 50 por narices Vale, 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 vale Estamos bien Hay partido Hay partido Te voy a hacer 50 Y te vas a quedar con la cara Te vas a quedar con la cara ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, bien, bien, bien Se acabó la clase Recojan sus cosas al salir Muy buena esta clase Sí, lo has hecho muy bien Creo que te había subestimado Lo reconozco Tardé semanas en dominar a Araccio Me llevo semanas empezar a encajar Cuando me trasladé aquí Las cosas mejorarán, te lo prometo Me alegro de oírlo Es mucho que asimilar de golpe Por decirlo suavemente Recuerdo cómo me sentía cuando llegué Vengo de Wagadu Me cambié justo antes de mi cuarto año Wagadu ¿Sosiste? ¿Es un castillo como Hogwarts? Está en las montañas de la luna Más que un castillo Es una preciosa construcción Esculpida en la ladera de la montaña Recuerdo que la primera vez que fui La niebla era tan espesa Que apenas se veía nada Y de repente Una enorme escuela Que parecía flotar en el aire Se materializó ante mí 17 subs Que locura Si de hecho vamos a cambiar el marcador Ojalá, ojalá Todos los días 17 subs Como poco Ojalá, ojalá La verdad que hoy súper bien Estoy muy contenta Y encima estoy muy contenta jugando Vamos a poner ahí 20 ¿Wagadu es mucho más grande que Hogwarts? La escuela de magia de Wagadu Es la más grande del mundo Así que sí Es más grande que Hogwarts Pero a mí nunca me agobió Ni me pareció intimidante Era mi hogar Quizá te parezca una pregunta extraña Pero ¿Allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí Pero cuando llegué aquí Tuve que aprender a usar varita En Wagadu casi nadie las usa Hostia, que susto me he dado Que susto me he dado con la sub Amigo de Faker Gracias por ese Prime Muchas gracias, de verdad Un besito enorme para ti Me acabo de asustar muchísimo Muchas gracias Los hechizos lanzados sin varita Deben de ser menos poderosos que los otros No Para nada Los hechizos que se lanzan sin varita Son igual de poderosos La magia sin varita Me parece mucho más instintiva Por no mencionar lo conveniente que resulta Si no la llevas encima Aunque he de admitir Que empieza a gustarme esto De usar una varita Es muy... Dramático Sí, me ha asustado bastante Jorge Vale Soy súper maja con la gente Os dais cuenta que soy súper maja Mi personaje es súper educado El profesor Ronen Quiere hablar contigo No lo hagas esperar La señorita Lomboton Hasta la próxima Claro que puedes usar Tendría un momento Por supuesto Quería hablar conmigo, profesor Eso es ¿Ha disfrutado con su primera clase De encantamientos? Bueno Una competición en el exterior No era la lección Que esperaba, señor ¿Qué encantamiento Tiene lo esperado? Muy bien Se las ha apañado Para superar a la talentosa Señorita Onai Gracias, profesor Disfruté del partido La señorita Onai Es una adversaria tenaz Aunque últimamente Anda un poco distraída La profesora Weasley Nos ha pedido a los demás profesores Que le demos clases particulares Al margen de las normales Espere noticias mías En relación con una tarea especial Que le estoy preparando